Tener acceso a los mil millones de dólares aprobados por Estados Unidos para los programas de cooperación con los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras no será tarea sencilla, luego que la Cámara de Representantes diera el visto bueno a una restricción del 60% de los fondos, hasta que las tres naciones demuestren avances significativos y reales en la lucha contra la corrupción, la transparencia y la protección a la sociedad civil. Para recibir el dinero, las naciones deberán demostrar que emprendieron investigaciones criminales y procesos judiciales contra funcionarios que han sido señalados de corrupción, asimismo que reduzcan el rol de sus fuerzas armadas en labores de seguridad pública. El Departamento de Estado remitirá al Congreso un informe donde certifica o no que los tres gobiernos realmente han cumplido con las condiciones exigidas. Entre otros factores que se tomarán en cuenta, también destaca la reducción de violencia contra mujeres y niñas, mejoras en los derechos reproductivos de las mujeres, reducción de la pobreza, el combate a la migración irregular y al tráfico de personas y mejoras en la situación fiscal de los países. Sobre este tema, el gobierno asegura que ha hecho esfuerzos importantes para contrarrestar la corrupción, versión con la que coincide la embajadora estadounidense Laura Dogu, quien no deja de tener algunas reservas. Las condiciones impuestas por Estados Unidos para acceder a los millonarios fondos de cooperación son más que necesarias, destacó la embajadora Laura Dogu, que si bien reconoce que existen avances en la lucha contra la corrupción por parte del gobierno actual, considera todavía no son suficientes para lograr un impacto real en el país. Hemos visto muchos cambios, muchos mejoramientos aquí en esta situación con mis colegas en Washington, D.C. Y ellos están trabajando muy de cerca con nuestro congreso para explicar la situación. Vamos a ver qué pasa con esto porque es muy temprano. De acuerdo al secretario de la presidencia, en estos cinco meses de gestión han hecho grandes esfuerzos para hacerle frente a este flagelo crónico, tales como la derogación de varias normativas que impedían el acceso a la información y la transparencia en el manejo de los fondos públicos, así como la formal petición a Naciones Unidas para instalar una SISI. Desde un inicio he dado señales importantes en ese sentido, desde que se deroga la ley de secretos, se crea la Secretaría de Lucha contra la Corrupción y por la Transparencia, y se hace una solicitud formal a la Organización de Naciones Unidas para que nos acompañe en la conformación de una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción. Aunque los analistas coinciden que aún falta mucho por hacer, ya que existen una serie de obstáculos que limitarían el trabajo de un eventual SISI, y advierten que la prueba de fuego será el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema, que sin haber iniciado ya está dejando mucho que desear, con políticos repartiéndose los 15 cargos de magistrado, pese a existir un prometedor marco legal en discusión. Por más que venga una Comisión Internacional, pero si no tenemos un ente persecutor como el Ministerio Público y una Corte Suprema que se limpie de toda la cara que realmente tiene en la actualidad, realmente no va a servir de absolutamente nada la existencia de una misión internacional. Debemos de apurar, debemos de empujar un proceso de selección limpio, transparente, y con las mejores personas, pero no con las reparticiones que hoy se andan mencionando, de 8, 4 y 3, que realmente genera una decepción, sin haberse iniciado el proceso ya se están repartiendo el pastel. Desde el FOPRIDE piden a la élite política demostrar realmente su compromiso de lucha contra la corrupción y garantizar una elección que dé cabida a un poder judicial independiente. Y esas acciones van a ser con una elección de una Corte Suprema de Justicia que verdaderamente demuestre que se generó con independencia, con autopropuestas, que se nombró a las mejores personas, así como una derogación de una ley que todos los sectores han cuestionado precisamente por qué se le genera como ley de impunidad. Los analistas recomiendan al gobierno pasar del discurso a la acción y no sólo jactarse de haber eliminado leyes lesivas para la lucha contra la corrupción, cuando por debajo de la mesa aprueban pactos de impunidad como la amnistía política y pretenden meter las manos en la conformación del nuevo Poder Judicial. José Miguel Álvarez, Telenoticias.